¿Todo bien la vete? Cristal, respétame, respétame. Esa es la tuya, conmigo. Ahora. Ahí también me decía que cuando las hormigas se quieren perder, ahora le quieren hacer. Frases de una madre. Bueno, mi amor, en esta casa las cosas se hacen así. Si tú no quieres hacerlo como se hace aquí, ahí está la puerta, tú te puedes ir cuando quieras, mi amor. Ahora que te quede claro. Que cuando tú salgas, no puedes volverte, no puedes volver a entrar. La mamá soy yo. Ah, no, esa es permanente. Y una de mis favoritas. Mira, si no te olvida que cuando tú ibas, yo venía. Ay, eso me lo decían a mí muchas veces. Tú sabes que es lo que yo les digo. Buenas tardes. Tú sabes que es lo que yo les digo a ella. La vida asigna roles. Y en esta vida, el rol mío es de mamá. ¿A mí me tocó el de mamá y a ti es de hija? No de hija. A mí siempre me decían, coge juicio, mija, coge juicio. No sé dónde quedaba el juicio, mami. Mami, ¿dónde está el juicio? Yo no encuentro. Coge juicio, mija. Yo antes te decía la tuya a ti. Que no, no te decía. No te decía. No, si tú te gobiernas, dale. Dale si tú te gobiernas. Dale si tú te gobiernas. Dale si tú te gobiernas. Tú no eres un hombre. Tú eres un hombre. Entonces, dale, vete. Yo le decía, mami, te quiero. Como el burro a la carreta. Sí. Una frase de mi mamá. ¿Sabes cuál era una frase muy recurrente de mami? ¿Cuál? Cuando yo veía a mis hijos, le decía, pero es que son tan lindas. Mami me decía, cuqui, cuqui. El mal de ojo de mai no se cura. Ahí sí que ella era dura con el hijo mío. Ahí sí que ella era dura. El mal de ojo de mai mata. El mal de ojo de mai no se cura, decía mi mamá. Decía mi mamá. Entonces, hay frases que no se van a olvidar nunca. Yo tengo una amiga que ella, su mamá la decía, hija, ¿fuiste? Madre serás. Y a ti mismo la llama. Dice, ay. ¿Tú sabes cuál es la otra? Como me ves, como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Eso es. Duro, duro, duro. Eso es una sentencia. ¿Tú sabes cuál otra? Es una sentencia. No te apures que la visita se va. Ay, sí, esa es frecuente. Es buena. La visita se va. No te apures que la visita se va. No te apures que la visita se va. O hablamos en la casa. Es muy frecuente y muy dura. Tú y yo hablamos ahorita en la casa. Había una expresión en relación a mi hijo. Porque tú sabes que uno se hace madre junto con el hijo. Vamos juntos. Pero por supuesto. Claro. Sí, pero con la mamá tuya detrás. Eso es fiscalización total. Entonces mi hijo, algo así. Era como, los hijos son según el tiempo y la calidad de vida que tú le dediques. Y yo no puedo dedicarle mucho tiempo y entonces no va a ser buen hijo. Ay, mija. Y si no, a mi mamá le daba con esto. No se lo hace de ustedes porque yo hago lo mismo. Como yo no le hacía casa en esa etapa de la adolescencia tardía, ella recortaba la frase del periódico y me la ponía al lado de la mesita de noche. Y si no, me la ponía en el espejo y me la pegaba. Para que eso fuera lo primero que tú le dieras. ¿Tú sabes qué frase? Era una frase de las madres. Para que llore yo, que llore tú. Oh. Claro, mi amor. Para que llore yo, que llores tú. En relación a, yo prefiero darte tu docha encletazo en lugar de que te traigan aquí porque te dieron una pendejada de esas que me hagan sufrir. Y otra famosa, porque lo digo, y punto. No, otra, otra. Pero esa es de víctima. O porque la mamá soy yo. Es que van a acabar conmigo. Ay, sí, 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 sí. Es que van a acabar conmigo. Pero es verdad que van a acabar conmigo. Es verdad. Ay, qué verdad. Tú sabes cuál decía. Otra frase famosa. ¿Tanto que mamea? No se sabe otra palabra. Ay, ay, amor. Mi papá decía. Hasta mi papá decía. ¿Cuánto mamea? Y yo, mira, pero ese me hizo mami. ¿Tú sabes cuál era? ¿Tú sabes cuál dice Ámbar mucho? Oyenta, miren. Y Tita. Tita está tiempo fuera. Ella se autoparquea. Ah, sí, yo me salgo. Sí. Cuando yo peleé, cuando Mateo me hace algo, le digo, no, Tita está tiempo fuera. Tita, pero háblame. Estoy tiempo fuera. Cuando suena el reloj. Y es con el tiempo tuyo. Porque si es con el tiempo mío. Eso no se acaba hoy. Imagínate, tú. 60. Óyeme. 60. Mira, déjame preguntarle, oyenta, por favor, dígame una cosa. Dígame una cosa. ¿Alguna vez alguna de ustedes ha deseado morirse? Si yo me muero, esto se acaba. Si yo, yo me voy a dejar y estar a ver qué es lo que ustedes van a hacer cuando yo no esté aquí. Yo me voy a dejar y estar a ver qué es lo que ustedes van a hacer cuando yo no esté aquí. Eso es frecuente. Pero muy frecuente. Entonces, Dios mío, si yo desaparezco, ¿para dónde tú vas a ir, carajo, muchacho? De la M. Y si no, cuando tú llegabas con unas palabras de esas que no se podían decir. Y esa palabra es marca Sedi. Sedi es la escuela donde yo estudié en el colegio. Y esa palabra es marca Sedi. Y nosotros, mami, ¿dónde tú? ¿Viste como la Sedi? Pero mi mamá no era de hablar mucho. Ella hablaba poco. Pero el látigo de ella era el silencio. Y tú, mami, 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 mami. Y ella, yo no sé qué meditación era que ella hacía. Ella era de Unity. ¿Cuántas son ustedes? Nosotros somos cuatro. Pero hay un varón que vale por seis. Sí. Y yo que no, tampoco fue fácil. No, no, no. No, pero ella hablaba muy poco. Pero cuando hablaba... Mami tampoco. Mami tampoco. Pero ustedes van a acabar conmigo. Esa sí la decía mucho. Ustedes van a acabar conmigo. Ustedes van a acabar conmigo. Yo eso no me acuerdo haberla oído de ti. Eso no me acuerdo, ¿no? No, de mí sí pudieron haber oído. Tanto que mamá es así. De mí sí pudieron haber oído. ¿Tú sabes qué? Ustedes me tienen a mí muy harta las dos. Sí, esa varias veces. Ustedes me tienen muy harta. Y coger la cartera. Coger la cartera, coger la cartera para desgaritarme. Aló. Sí, la oí varias veces. Sí, buenas tardes. Buenas. Mi madre siempre decía, hija eres, madre serás. Así es. Hija eres, madre serás. Yo espero en Dios que te salga igualito. Ay, así me decían igualito. Aló. Hola. Mira, frase célebre de mi santa madre, que si se puede poner, hay que ponerla de mudar en algún lado. Pero Dios mío, ¿qué es lo que van a hacer conmigo? Ustedes me dicen, no quiero dormir. Exactamente. No quiero, no quiero. Pero mira, en el fondo, quienes no tenemos a la mamá viva, cuánto extrañamos eso. Cuánto extrañamos eso. Mi mamá, y yo recuerdo los... Mi abuela era muy de frase, ¿eh? Sí, claro. Y refrán, mucho, mucho, mucho. Sí, claro, pero a mí no me lo permitían. Yo no sé, yo lo contaba aquí muchísimas veces, que mi mamá me decía a mí que las niñas educadas no decían refranes. Y ella llenecita de refranes, mi amor. Y mi amor, llegó un librito que editó el Banco de Reserva, tenía 100 refranes. Yo le puse la mano en la mañana y en la tarde me lo sabía a los 100. Y cuando mami me dijo algo, yo dije, ahí está, mírenlo, todos están escritos ahí. Lo aprendí todo en un libro. En mi casa no se puede decir ni una mala palabra, pero ni una, ni un C. No podía. Entonces te decían, mira, mi mamá no decía una mala palabra ni mi papá tampoco. Sí, yo soy malapalabrosa. Yo no lo oí nunca. Vulgar no, pero malapalabrosa sí. Bueno, ya no. Ni un C-O, nada. Ahora, entonces, ella decía, cuando ustedes están en esas malas palabras, esas malas palabras se pegan a las paredes y se quedan ahí impregnadas y llenando todo esto. La rosa de Guadalupe. Y mira tú, yo me quedaba, ay, Dios mío, ¿y dónde están? ¿Y dónde están? O sea, realmente es un efecto fuerte. Claro, la rosa de Guadalupe. Linda García decía que su mamá le iba a lavar la boca con jabón. También. Hola. Aló. Hola. Adelante. Una de las cosas que yo recuerdo que mi mamá le decía era, si cuando me muera no la quiero ver llorando, no la quiero ver llorando. Esta también la decía. Cuando me muero no la quiero ver llorando. Esta también la decía mucho. Estamos gozando y solo para mujeres como siempre. Sobre todo, no la quiero ver llorando. Tú no me vas a ver, mami. Tú no me vas a ver. Tú no me vas a ver. Tú no me vas a ver porque tú estás muerta. Pero mira, quien no tiene a la mamá con... O sea, quien no tiene una madre. Señores, miren, aprovechen. La mamá fuñimos, sí, muchísimo. Con Jota, muchísimo, muchísimo. Jartamos la mamá. De verdad que sí. La mamá jartamos a veces. A veces jartamos. Pero tú sabes lo bueno que se siente un cookie. Que te hicieron una comidita para que venga. Que me hicieron porque nunca era ella que me lo iba a hacer. Mi mamá fue primero enfermera y luego fue monitora de química y luego fue doctora en farmacia. Pero yo no te puedo decir a ti que me bebí un jugo que me hiciera mi mamá. No, nunca. Nunca se me olvida que cuando a mí me hicieron la cirugía de tiroides, mi mamá se fue a quedar conmigo cuando yo salí de la clínica para cuidarme. A las seis de la tarde estaba yo haciéndole la cena. Yo le dije, mami, no entiendo. Mami, no entiendo. Hello. Hello. Hay que dedicarle tiempo a sus viejas. Dedíquenle tiempo. Disfrútenlas. Disfrútenlas. Hola. Buenas tardes. Buenas. Hola. Ustedes han tocado un tema, una tecla. Hoy no me dio. Yo soy la más pequeña de seis hermanos. Ya tú sabes. Resulta, que tú sabes, una mujer campesina, mi mamá cuando me dio a luz a mi hija, ella no quería salir a la calle porque me dio a luz muy mayor. Yo nací por providencia, porque a la edad que ella tenía, yo no debía nacer. Ay, sí, es verdad, y eso daba vergüenza. Pero una cosa, yo decía, Prieta, doña, porque te lo cuento después. La cosa es. Sí, era la evidencia de que ella había tenido relación y estaba muy mayor. Claro. Y vergüenza con los hijos mayores. Claro. Yo crecí apoyada de mis hermanos. Cuando yo tenía la edad de jugar, ya mis hermanas mayores tenían novios. Yo era la consentida. Y ese consentimiento, yo a veces digo, y le digo a mis dos hijos que tengo ahora, el que va a ser malo. No sé si eso es una genética, porque yo era tremenda sola. Yo era de la que mi mamá decía que no se decía en el CEO. Y cuando yo solía decir eso, ella me decía, porque con un concome, con su rapa, que ya lo dice. Porque lo mío era tremendo. Y yo eso era que decía estas cosas. Es más, te voy a decir. Yo soy una mujer de campo, y cuando vine aquí a la capital, 17, 18 años, porque no quería vivir en ese campo. Y decidí como, bueno, me voy para donde una prima. Y yo no sabía cocinar. Y la gente me decía, pero ¿cómo funciona ella, criada con la madre que tú tuviste? Yo le dije, bueno, la doña estaba jarte, cansada, y a mí no me aseguraba. Entonces yo no la voy a culpar por eso, porque dime tú. Pero sí, sí, es verdad. Le agradezco tanto a mi mamá la formación. Pero con todo esto, yo pensé que yo iba a ser hasta una mala madre, porque fue la educación que yo recibí en Rialeng en ese campo. Gracias, gracias. Mira, cuando tú buscas el linaje, tú te das cuenta que entre las mujeres de tu familia, ninguna de ellas te dio motivos para que tú salieras mala. Porque detrás de ti hay historias de mujeres de mucho bien. Y yo creo que esa es la característica más común a las mujeres que somos madres en República Dominicana. Nosotras somos ejemplos de maternidad. De verdad que sí, es muy difícil tú sacar a un grupo muchacho para adelante cuando tú estás sola. Y sacarlos hacia adelante desde el amor, sin resentimiento. Es muy difícil. Entonces, si ustedes tienen a sus mamás cerca, háganla paz con ella. Que esta vida es muy breve. Esta vida es muy breve. O te mueres tú, o se te muere ella. Háganla paz con las madres. Ya volvemos.